Univision, la primera en español en Estados Unidos, ha sido en este mes la televisora más vista en la Unión Americana, así como lo oye usted. Univision ha registrado los mayores niveles de audiencia en horario estelar, superando por primera vez en la historia a las cuatro grandes cadenas estadounidenses, ABC, CBS, NBC y Fox. Así lo dio a conocer Univision en las mismas directamente, ABC, CBS, NBC y Fox, a través de los principales periódicos de Estados Unidos. Univision es la cadena número uno en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, Univision, la cadena hispana de televisión más importante en la Unión Americana, superó en audiencia a las cadenas que históricamente han sido insignia en la televisión norteamericana. La medición de audiencias de julio que realizó la firma Nielsen señala que Univision barrió a las cadenas ABC, CBS, NBC y Fox. En el verano, Univision conquistó en el horario estelar a las audiencias más deseadas por las cadenas televisivas en Estados Unidos, hombres y mujeres de 18 a 34 años de edad y de 18 a 49. Pero además lo hizo con un amplio margen. La audiencia de Univision fue 21% mayor a la de Fox, 23% superior a la de NBC, 26% por arriba de la cadena CBS y 57% superior a la de ABC. La medición de Nielsen señala que la audiencia de Univision creció 6% en términos anuales en el horario estelar de los Estados Unidos, mientras que la audiencia de las cadenas en inglés se contrajo 15%. El resultado de julio está apoyado por el gran desempeño de todos los programas y divisiones de Univision, como novelas, noticias, deportes y entretenimiento. Al ubicarse como el número uno, Univision corrobora que hay una nueva realidad americana. El público hispano ha vuelto a confirmar su gran lealtad y confianza hacia la marca Univision y a toda su programación, enriquecida con los contenidos producidos por Televisa. Guadalupe Flores Vaca, Noticieros Televisa.